Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en nuestra serie de Minecraft Y el día de hoy vamos a seguir con nuestro mundito Que bueno, ya hice algunas cosas fuera de cámara Como que Manuel, como que hiciste Como esto, que ya se ve un poquito más aplanado Puso otro caminito, eso pues están flotando La verdad he estado trabajando ahorita fuera de cámara un poquito Hasta la madrugada que es cuando puedo jugar ahorita Que tengo tiempo de la escuela y todo eso No tengo tareas ni trabajos de momento Entonces puedo jugar, por así decirlo Puedo grabar también Entonces pues esto es lo que hice Que ya se ve bonito también Estuve con la pala, se me rompió Tuve que comprar otra y todo eso Andaba en el nether ahorita por si vieron que tenía un efecto de protección contra el fuego Encontré dos, no, tres bloques de netherite Que bueno, pues ahí vamos poquito a poquito Tengo apenas creo que un lingote Para un lingote apenas tengo Lo cual es muy poquito Me llevo un buen de camas y solo encontré tres También pues agarré un poquito de cuarzo Que el cuarzo nos viene muy bien Para los niveles de experiencia Que también ando buscando mucho nivel de experiencia Para libros, todo eso, encantamientos y todo eso Porque ya quiero matar a un boss O sea, al Wither No, al Wither no Porque al Wither yo creo que lo vamos a matar Cuando matemos a la dragona Este, lo vamos a buggear un poquito con Con la Bedrock Creo que era la Bedrock Este, lo ponías y todo Porque da mucho lag el Wither Cuando rompe los bloques y todo eso aquí en Bedrock Bueno, a mí me da mucho lag Con los bloques que luego rompe Este, sí me da un poquito Un poquito de lag Pero bueno Este, el día de hoy ¿Qué vamos a hacer, Manuel? El día de hoy vamos a seguir con la muralla O quiero ver cómo va a quedar la muralla Con esto, con esa montaña Que no sé cómo lo voy a hacer muy bien Pero quiero que esto Esto quiero que sea el límite O sea, aquí yo ya no quiero construir nada para allá Pero para acá todo esto Mira los lobitos, qué bonito Este, aparecieron ahí Este Pero pues aquí ya quiero que sea el límite Entonces yo creo que aquí ya vamos a hacer esto Que vete tú a saber cómo lo vamos a hacer Porque, ay, porque no tengo ni idea Mira los pececitos, qué bonitos Y Y Yo creo que lo vamos a hacer por aquí Pero, ¿cómo lo podremos hacer, muchachos? Rodearnos No, a rodearnos Es que yo creo que va a hacer Mira, ¿sabes qué? ¿Cuántos bloques son? Me voy a subir a la montaña mejor, ¿sabes? Me voy a subir a la montañita mejor Esto no lo quiero ocupar tanto Porque Bueno, ya aquí sí Vamos Subimos, subimos Perfecto Creo que no quitamos nada Ok, nada No quitamos nada Ahora Ahora, ¿dónde está la separación de esto? De lo que quiero hacer Que es de que Ahí Entonces aquí Ajá Dos bloques Tres bloques Cuatro bloques Este es el cuarto Seguimos, 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 seguimos Seguimos Y yo creo que aquí podemos hacer la de esta Entonces, pues claro Hay que ¿Sabes qué? Yo creo que no No vamos a romperla toda Pero voy a hacer aquí la muralla Entonces ¿Cómo era la muralla? Porque hace mucho que no he construido la muralla Ok, ya vi Entonces tengo que hacer una pared de piedra Ok, perfecto Seguimos por este Por este cuadrito Aquí Perfecto, perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Y aquí tengo que construir la muralla Que sería en este Entonces Necesito tierra Sí Necesito tierra ¿Me traje tierra? No, no me traje tierra Pero bueno Vamos a improvisar un poquito Y después cuando tenga la tierra Que la tengo en la casa Que soy tonto por no haberla traído Pues ya La traigo Entonces Todo esto Vamos a comenzar ya la muralla ¿Por qué? Porque quiero ¡Ah! Disculpen, me quedé un poquito trabado Pero bueno A ver Vamos a platicar un poquito En lo que construyo Que bueno Ya Les digo que me desvelé un poquito ayer ¿Hasta dónde está esto? Me desvelé un poquito ayer Hasta las 2 de la mañana Yo creo que fue Cuando me estaba doriendo la cabeza Por desvelarme A veces pienso que tengo un insomnio Y creo que a veces sí es cierto No lo sé Hasta ahí Perfecto Entonces La verdad es que sí tengo que dormir Un poquito mejor ahorita Este Fortuna Traigo este con fortuna Me traigo el toque de seda Bueno ¿Sabes qué? Yo creo que voy a la casa Voy por la tierra Voy por las tijeras Y todo eso Entonces Este Pues les digo que me Que me desvelé un poquito Viendo qué hacía aquí en el mundo Para adelantarlo un poquito Este Pues ya le adelanté con el Con el ¡Ah! Le adelanté con el terreno Le adelanté Ah, miren Quiero mostrarles Le adelanté con el terreno Y también tenemos nuevos aldeanos Que tengo un aldeano Por aquí Y tengo dos aldeanos acá Pero no se ven mucho Y luego tengo otro aldeano acá Que me lo traje del pueblo Desde acá Donde fuimos a las flores Y todo eso Estaba bonito Este Desde allá me lo traje Y bueno Se convirtió en pescador La verdad Batallo mucho Con los Con los Con las profesiones De los aldeanos La verdad Este Le puse La cosita que tenía aquí Que era el de los libros Que iba a traer Las La tijera Bueno Las tijeras Y bloques de tierra Ok Este La verdad Batallé un poquito Y pues me llevé la de esa Lo convertí en un Librerista No sé cómo decirle Este Agarró la profesión No me llevé pues Las Las Esmeradas Y todo eso Eh Ni nada Este Para comprarle Y pues bueno Se perdió la profesión Se convirtió en un pescador Y pues ahora vende pescado ¿Verdad? Este Luego ese rato también llovió Y este Me puse a pescar Y pues ya le di un poquito ¿Verdad? Pero Para subir niveles de experiencia Porque eso es lo que quería Subir niveles de experiencia Y He encantado libros Fuera de cámara y todo eso Para Pues cuando tengamos una armadura chida Que No sé si va a ser de netherite O va a ser de Ay wey Ay wey O va a ser de De diamante La verdad me gusta más La de Ah cabrón Me gusta más la de La de La de diamante No porque Pues batalla un poquito Me voy a pegar otra vez No porque batalla un poquito Para conseguir netherite Pero No sé Yo estoy un poquito acostumbrado De la de esta de De diamante La verdad Igual cuando me decían ¿Por qué no usas el escudo? Pues ya estoy acostumbrado A usar el escudo Digo Jugaba desde Que Jugaba Minecraft ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año? No me acuerdo bien No Sí No A ver Primero jugué con mis primos Primos amigos Ay wey Se rompió un montón Nada Primos amigos Jugábamos en el iPad En el celular Este Cuando se hace la estructura Esa del nether Con los puerquitos Y todo eso Con el Con el Ah Cheryl le hice un video En short me acuerdo Cosas que ya no estaban En el Minecraft O algo así Este La cosita esa que invocaba La estructura esa Del nether Entonces desde ahí Digamos que juego Y pues me acostumbré A usar el 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 escudo La verdad Porque pues no Digo Me cubro bien Creo que En este mundo Solo he muerto Unas Tres veces Dos fuera de cámara Y a lo mejor Una en cámara No me acuerdo muy bien Ojalá en el futuro Alguien Tenga un contador de muertes De Manuel En En su serie ¿Verdad? Digo Sería Algo chido Porque Este La verdad No me acuerdo bien Pero he muerto Muy poquitas veces En este mundo Muy 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 poquitas Y pues hace Hace rato también Que estaban en el nether Les digo Casi me muero también Por el Por el Por las camas Porque estaba utilizando camas Para encontrar pues Cuarzo Netherite Y todo eso Pero no Casi me muero Y Casi me muero Me quedé a medio corazón Me espanté Pero no Y luego exploté A un puerquito Con una cama Y arriba ya Netherite Y así encontré Un bloque de netherite Y dije Oh que buena idea Fue explotarlo Porque Quería explotarlo No sé por qué Y pues ya Lo exploté La verdad Me gustó No te voy a negar No te lo voy a negar A ver Estoy pensando algo Y creo que me acabo de equivocar Creo que me acabo de equivocar Pero creo que ya sé Cómo arreglarlo Ok La muralla Es que sí Es que esto no es la muralla Esto es como que La pared Me tonté Me tonté Ok 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 Vamos a improvisar un poquito Vamos a improvisar un poquito Y ahorita les explico Qué Qué acaba de pasar Hace de cuenta Que esa pared Que está Pues apegada al agua Es como Pues la pared Que está en el agua No es la muralla La verdad Porque la muralla Va a estar más chida Va a ser mejor Pero pues claro Me tonté Pero bueno Ya 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 acabo de ver el error Lo voy a tratar de arreglar Voy a hacer la muralla Pero Voy a tener que quitar los bloques Que acabo de poner Entonces Esto lo vamos a quitar así Bien Perfecto Entonces Vamos a seguir por aquí Hasta Aquí Hasta que lleguemos Ok La muralla Yo creo que la vamos a hacer Con bloques De De piedra De los chidos De los que me gustan Y que casi siempre uso Pero esto Lo vamos a tener que quitar ¿Por qué? Porque me atonté Me apendejé Pero bueno Ya tenemos Marcada la línea Donde va a ser la muralla Tenemos los bloques de desaparición Y ahí En donde está la esquina De la pared del agua Pues voy a tener que cerrarle ¿Verdad? Pero bueno Este Vamos a quitar todo 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 eso Una disculpa muchachos La verdad me atonté Se me había pelado Pero bueno Ya Ya ahorita lo cierro Tranquilidad Tranquilidad Ustedes tranquilos Y yo nervioso Mamboleira Mamboleira Ahora Vamos a hacer Los bloques Mira Me quedé Nueve bloques A ver Esto lo ponemos aquí Vamos a hacer Un buen De bloques De estos Perfecto Ya tenemos bastantes Ahora Otra vez Rapidito Se está haciendo de noche Ya se hizo de noche Más bien Acá 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 Pero me atonto Chido ¿Sabes? Perfecto Escucho un pollito Bueno una gallina Porque pone huevos Las gallinas ponen huevos ¿Verdad? Porque Si la gallina pone huevos No Creo ¿Qué les digo? Que veces me atonto Esto lo vamos a hacer así Esto así Vamos a quitar todo esto Vamos a ir subiendo Así conseguimos un poquito De bloques Disculpen La poca claridad que hay Les voy a poner una torcha No voy a hacer mala onda Que descortes de mi parte ¿Verdad? Vamos a ir por aquí Ajá Vamos a ir por aquí Y ahora Me van a preguntar Emanuel ¿Cómo estás tan seguro De que así Va a ir la muralla? Yo Lo tengo todo en mi cabecita Yo lo tengo todo en mi cabecita Una disculpa Si escucho mucho El control De la Playstation Le estoy oprimiendo mucho Los botones Yo lo sé Un poquito de daño No sé Daño Ok Me dio una risa en mi cabeza Perdón Este A ver Vamos a regresarnos Ya Están bien pelados Estos Estos Creí que era una oveja rosa ¿Te imaginas cuando salga Una oveja rosa aquí? Es mío La verdad Me voy a mear Me voy a mear Pero bueno También pelados Estos Este Árboles Con mis amigos Que les tocó Servicio militar ¿A ti no te tocó Servicio militar O no? Este No Yo soy Me salió bola Blanca Bola negra No me acuerdo cual era Creo que era negra No Creo que era negra No me acuerdo bien La verdad Pero no Afortunadamente No me tocó marchar Este Pero si a dos amigos Muy cercanos Si les tocó marchar Entonces No a tres amigos Uno de Si a tres amigos Pero no Ay A tres amigos Pero uno no lo va a hacer Creo Porque creo que se va a ir De la ciudad Entonces Ya pues los otros dos Si lo están haciendo De los que se verdad Pero pues afortunadamente A mi No me tocó Eso también me sirve ¿Sabes? Los Arcos Me sirven Para desencantarlos Y pues que me den La experiencia ¿Verdad? Pero bueno Vamos a seguirle Hasta donde Hasta allá Ok Nice Vámonos Ay ¿Sigues? ¿Tú? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué? ¿Te gusta o qué? Quiérdete ya Olvídame No sé ni cómo va Esa canción Y creo que ni existe La verdad Uy Bambolera Bambolera ¡Ah! Qué machinado Vámonos Pum Uy Ay Cómo joden Los esqueletos De verdad ¿Eh? Uy Qué grosero Ando Una disculpa Voy a tratar De calmar un poquito Ah no Se me enojaba Cómo no Yo creo que Cuando digo Grocerías Es cuando me enojo La verdad Pero Ando como Tengo hambre Es que cuando Tengo mucha hambre Me enojo Yo creo Me desespero Más bien Digo ¿Sabes qué? A la fregada Tengo hambre Y quedó bien Está quedando bonito No está quedando mal Vamos a agarrar un poquito más Quiero ir al dentista No sé por qué Se me vino el pensamiento De ir al dentista Pero pues quiero ir La verdad Vamos a agarrar aquí algunos Vamos a iluminar Para que puedan ver Un poquito mejor Ok Me encanta esta pala De verdad Es muy Es muy Rápido Una de las mejores compras Que he hecho con los alienos Vamos a agarrar los bloques ya Perfecto Bambolera Traigo bien pegada Esa canción Por si se me escucha Cantarla mucho La traigo bien pegada Ya nos dimos cuenta Manuel Si yo sé Una disculpa Ahora Bien Ya he visto Por aquí Por aquí Pasó color Por aquí Su batalla Estoy grabando Si estoy grabando Bueno Estoy grabando mi voz Está grabando mi voz Creí que no tenía el microactivo O bajadito No sé Porque es de antenita O sea Ay bueno Ay Dios Ay bueno Este Regresando al servicio militar Los que no saben Me imagino que pues también En otras Si En otros lugares Deben hacer Cuando un hombre Cumple 18 años Que es la mayoría de edad Bueno No es la mayoría Bueno Para ser adulto Ay yo sé Cuando un hombre Cumple 18 años Este Tienes que ir a presentarte Tienes que hacer un papeleo Y todo eso Para El ejército Y todo eso Por si Creo que por si Hay un caso de guerra Y todo eso Pues tú estás disponible ¿Verdad? Porque pues Hiciste servicio O algo así La verdad no lo entiendo Muy bien Yo solo sé que No me tocó Bola para conchar O sea Levantarme todos los sábados A las 7 de la mañana 8 de la mañana No sé Pero pues sí Tienes que ir a un sorteo De bolitas Con un buen de personas Chavos Mayorita de tu edad De la misma edad que tú Disculpen Este Vale Yo cuando fui Me acuerdo Que le había A A A sudor La verdad Yo como llegué Eran a las 7 de la mañana Cuando tenías que ir allí A hacer fila Entonces Tuve que ir A hacer fila Me marcó un amigo Diciendo Eran las 6.45 Es que no me podía dormir La verdad No me podía dormir ese día Les digo que luego tengo Problemitas para dormir Eh Oh Que la brigada Ya están pregando otra vez Ven pa'ca Ven pa'ca Epa 360 No pude 360 Este Bueno Me marcó un amigo Ah bueno El mismo amigo Que le tocó marchar Me marcó a las 6.45 Me dijo Ey ¿Dónde estás? Te van a dar las 7 No te veo aquí Este Y yo Eh ¿Qué onda me voy levantando? Proveniendo miedo Y ya Le dije a mi mamá ¿Me puedes llevar por favor? Y pues si ya Y pues ya Porque también se durmió tarde Este Y pues ya Eran las 6.45 Salí a las 6.50 No 5.50 5 minutos No hombre No Salí como a las 6 Este 58 59 Pero pues tampoco te crees Que eso era muy puntual O sea me bañé rápido No desayuné nada Obviamente Me bañé rápido Pues me cambié Puse algo rápido Una sudadera y un short Eh No Short de pantalón Si short de pantalón Entonces pues fue rápido Entonces este No desayuné Pues me bañé obviamente Y pero tampoco te crees Que eso era muy puntual Porque pues había una filota La verdad ¿Has de cuenta? A ver Vamos a hacer Una maqueta Esto A ver Esto era el lugar Donde tenías que presentarte Para Pues para el servicio Para el sorteo ¿No? Entonces Había una fila Que abarcaba Aquí era la entrada Me acuerdo de aquí era la entrada Entonces La fila Iba de aquí Todo Todo esto Todo alrededor Lo que había piedra Y luego había otra fila Por aquí Por esta misma línea Entonces todo por sí Por sí Por sí Había una filota La verdad Entonces Pues Yo llegué como por Por esta línea Por esta línea Entonces Hasta ahí me di toda Una vuelta completa Y Pero Creo que pasé rápido La verdad Pasé rápido Sí, sí, pasé rápido Me acuerdo Entonces No exploten Ahí está Entonces pasé rápido Y pues ya Nos dijeron Vamos a hacer el sorteo Si escuchan su nombre Y Este Ah no Dijeron Primero quiero tres Tres voluntarios Y Y luego Pues ya Este Pasaron a tres chavos Creo que eran tres chavos Me acuerdo Me acuerdo si era un chavo Y uno chavo así random Eh Pero De que ellos sacaban las bolitas ¿No? Y pues ya Este Dijeron Por ejemplo Armando Armando Pérez No sé ¿Te imaginas Que alguien comente Yo soy Armando Pérez Last Me 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 voy para atrás Pero bueno Decían Armando Pérez Y luego ya Bola Blanca Por ejemplo La bola Blanca Es servicio Bueno No la verdad No sé Es un ejemplo Bola Blanca Hace servicio Y ya Todos sabían que la bola blanca Era la del diablo ¿No? La que no te tenía que tocar Si no querías hacer servicio Y Y me acuerdo Y me acuerdo que se acabaron A una A uno De los que estaban ahí Mira dije Sabes que no me voy a llevar la hacha Porque no lo voy a necesitar Pero pues aquí estoy Con el pico Y me acuerdo que se estaban Que se estaban Acabando a un niño Porque solo se acaba A bolas blancas Y ya como Casi Este Al A la mitad Creo Y se nos estaban Acabando De que ¡Eh! ¡Cámonos al niño! ¡Está poniendo la bola blanca! Y luego Creo que uno estaba llorando Yo escuché a alguien Que estaba Diciendo Este está llorando Porque le tocó blanco O algo así Pobrecillo De verdad Luego también se robaron Un celular Que hasta lo vi en Instagram Con mis amigos Y todo eso Se robaron un celular Que ratos De verdad Yo no sé Quien fue No conozco a la persona Que Que se lo robaron ¿Verdad? Solo sé que Lo subió Una amiga A Instagram Todo eso Le dio reposta A su Story Y todo eso Y pues ya Pero pues sí Que mala onda Y es que se robó Tu celular Este Pero pues bueno Se empezaron A A descontrolar Un poquillo Se empezaron A descontrolar Un poquillo Ay Dios De verdad Que no A ver Los dedos De peor Bien Cuatro Entonces Pues se Se acabaron Al niño Y todo eso Porque ella Se la estaba Sacando Por las Por las blancas Por así decirlo Entonces Luego al final Que fue cuando se puso Chido La verdad Se puso bien chido Voy a quitar Esas ojitas Se puso chido Al final Porque ya quedaban Bien poquitas Y ya decían Quedan 50 bolas Blancas Quedan 50 bolas Blancas Si le sale Blanca Pues hacen Servicio Yo pues la verdad No me acuerdo Cual era Cual Entonces Una disculpa Pero pues No me acuerdo Cual era la bola Tal para hacer El servicio Entonces Una disculpa Según yo era La blanca Si se buñera La blanca No me acuerdo Muy bien Pero bueno Este ya Tal Bola blanca Hacen servicio Ya saben 50 personas Entonces ya Iban diciendo 50 49 48 Igual yo Pues ahí Del Del cotorreo Para cotorrear Este También iba diciendo La cuenta regresiva Oye Que golpes Se dieron aquí arriba Mis vecinos Este Y pues ya Entonces Iban diciendo 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 Así se iban Consecutivamente Hasta llegar al 10 Una disculpa Por la transición Pero bueno Se me cortó la grabación Creo que le piqué En el botón de share Y se cortó la grabación Pero bueno Vamos a continuar Con lo que vendría siendo La muralla Y contando la historia Pues del sorteo Del servicio militar Entonces Ya se iba contando Que hubo una persona Que estaba Ya nos dijo Quedan 10 Bolitas Entonces Ya saben Si les toca tal bola Hacen servicio Si no Pues se van a casa A mimir Y pues ya Quiero ver como lo voy a hacer Aquí con el agua Creo que con el agua Ah Entonces pues ya nos dijo Este Si les sale tal Pues ya se van Obviamente Entonces Yo creo que aquí Voy a quitar esto Y lo que voy a hacer aquí Es esto Me gusta Y pues ya nos dijo Este 10 bolas Entonces Todos eran de que 10 9 8 7 Luego quedaban 5 Aquí va Si aquí va Y ya quedaban 5 Entonces Iban diciendo 5 4 Luego 3 Y pues ya Este Ya dijeron Una Y dijeron Queda una bola Este El afortunado Creo que ya había dicho El afortunado Es Como de que El afortunado Quien se quiere parar A las 7 de la mañana Hacer servicio En el ejército Y pues ya dijo Tal persona Vamos a ponerle Miguel Pérez Vamos a ponerle Miguel Pérez Otro Miguel Pérez En los comentarios Este Y pues ya Escuché el grito De esa persona De que No Ay Dios Ay Dios Disculpeme Es que Me acuerdo Y me di un poquillo De riso Disculpa Dios Que no me da Buena reír Pero bueno Escuché El no De la persona Que se salió La bola Y pues no fui El único Que se rió Ay no Pero Estuvo chido Ese día Estuvo muy chido Porque pues después Me fui a comer Una torta De la barda Es que Me encantan Las tortas De la barda Con el jamón Con el queso El chorizo El frijol No hombre El aguacate El aguacate Me encanta Me gusta el aguacate Pero El chorizo No hombre De verdad Esto me puedo comer Dos De verdad Aquí cuantos bloques Son Quiero saber A ver Vamos a poner las hojitas Para que algo sirve Aquí lo que quiero hacer Es como que Un Uno De este Pero Con unas rejas Entonces Aquí van Son tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Once Once tiene mitad No Pero de tres Si Si contamos De aquí Son tres Si contamos De aquí Son Una Uno No sabes Que Vamos a seguir De aquí Uno Dos Tres Luego Aquí son Tres Aquí son Dos Entonces Aquí son cinco Podemos ser una de tres Quita Esto es lo que quería hacer Así Vamos a poner esto Para no Olvidarnos de eso Y Entonces Ya después Les digo que me encanta Es que a mi me encanta todo Lo que no me gusta Saben que es El champiñón No me gusta Pero no es el champiñón Lo odio Lo odio Creo que ya les había contado En lo de 50 cosas sobre mi Que pues mi nutriólogo Me había puesto una Una comida Que era mi desayuno Con huevos Con champiñón Me dio asco Fue el único día De la semana Que lo comí Ya le dije al nutriólogo Que lo tuve que sustituir Con otra cosa Porque de verdad Que me Que no me gustó No me gustó Sabía horrible La verdad Pero pues bueno Que no le voy a hacer Ah Me estoy llevando Para arriba Y pues ya le dije ¿Sabes qué? Me dio asco No pude Y me dijo No pero pues sabe rico Bueno a mi me gusta La verdad Me dijo Pero pues bueno No todos tienen Los mismos gustos Obviamente Y pues ya Y le dije Si no todos tienen Esos gustos Porque pues A quien le gusta El champiñón Ni en pizza Ay no Y me da asco La pizza De champiñón Me gusta la pizza Me encanta la pizza Pero no No de champiñón Me gusta la pizza Hawaiana La pizza de carnes frías La pizza de queso La pizza de boneless Nunca la he probado ¿Sabes qué? También me da asco Las cosas esas Que hacen en 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 tiktok De comidas con Con ¿Cómo se llaman? Con Ah que la fregada Con Con Takis Y todo eso Me da asco O sea Pollo empanizado Con takis Que asco La verdad O sea Disculpenme Tienes que estar un poquito mal Para que te guste eso Que onda Que raros ¿Quién inventó eso Para empezar? Diciera yo saber Esto lo tengo que hacer así Esto corta Con el agua Apuno Perfecto Ahora ¿Cómo voy a hacerlo En las rejas? La verdad es que No lo sé Tengo uno de hierro Nada más Tengo que hacer Lositas Aquí está perfecto Esto Aquí está perfecto Esto Esto lo voy a poner Así como Como ¿Qué acabo de hacer? Voy a subir Porque me voy a agarrar Y ya ahorita Vamos a terminar El video Abajo Esto lo voy a poner Como Algo Así Random X En lo que veo Como poner las murallas Las rejas Que van a ser unas de hierro Porque tengo mucho hierro En la casa Pero creo que esto Va a quedar mal Entonces voy a ver Como lo voy a agarrar Entonces Voy a despedir el video Ya No sé cuántos minutos Llevamos Pero no quiero alargarme mucho A lo mejor Llevamos más de media hora No me gusta eso Bueno Si me gusta Pero no me gusta Eso es raro Una disculpa Eh Va adelante Aquí quité un bloque Accidental ¿Verdad? Voy a poner Ok Arriba Perfecto Entonces Ya termina Bueno Ya le adelantamos un poquito La muralla Ya tienen una idea De cómo va a ir siendo Lo vamos a hacer después Ya otra vez en cámara Y esto ya está Un poquito arreglado Vámonos de este lado también Que acá ya también hicimos la muralla Yo creo que aquí voy a hacer Una puerta también Pero quiero ver Cómo hacer la puerta Tengo que ver Vi un tutorial en YouTube De cómo hacer una puerta Así de las que se levantan Quiero una puerta grande Pero yo creo que aquí va a ser La puerta Entonces Una de las puertas Porque yo quiero hacer una Y luego allá Quiero hacer otra Y ya creo que serían Las únicas Por así decir Sí, creo que serían las únicas Entonces Ay, bueno La Para mi casa Pero no creo que vaya a ser Una puerta Porque la verdad Va a ser como una Pared con un hoyo Y ya Este Pero bueno Yo aquí me voy a ir despidiendo La verdad le adelantamos un poquito Se va viendo un poquito mejor Y ya va tomando un poquito de forma Entonces Yo aquí me despido Este Un saludo a todos Espero les haya gustado el video Y nos vemos Nos vemos en un siguiente video Chau 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 chau